no ahora se va a sentar siga la música DJ vamos dice eso vamos luchando eso vamos a ver ¿estás bien Jerry? sí, ok ah mira amiguito te voy a regalar este globo agarra no vayas a sentarse ya está vivo ya está vivo música maestro ya se quiere cantar ni tal no creo abajo abajo eso ahora Jerry ¿qué onda? no se vaya a caer hijo ¿estás bien Jerry? ya se movió una clave eso Jerry vamos a regalar también un globo de acá arriba a ver de acá eso ¿dónde está Jerry? ¿dónde está Jerry? eso ahora sí vamos a ver dice música maestro 1 2 3 4 así para abajo para abajo 1 2 3 y ay que sucio está aquí permítame un segundo hija como les dije hace un rato el sindicato de payasos nos ha dicho que limpiemos siempre que vamos a trabajar porque luego las fotos salen bien sucias sí 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 pero pasa porfa ¿quieres Dila? thank you Dila thank you you can do this me? no 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 eso no luego luego van a decir no ay mire espérate amiga thank you ok ahora sí bien música maestro que pasen las espacuantes saltando la mano arriba la mano arriba vamos a ver 1 2 bien como les seguía diciendo hay que hacer limpieza porque luego luego uno trabaja en lo sucio y cuando uno trabaja en lo sucio se ve feo porque uno no puede estar trabajando así donde está sucio ¿ah? ¿qué pasó? al revés al otro lado ¿ah? al otro lado ok pero les digo la inteligencia me anda siguiendo porque yo me le corro rápido ok ahora sí vamos a ver ah espérenme tenemos por acá los participantes estamos jugando congelado ok ahora sí a la 1 2 y 3 dice amigo está concentrado amiga ¿estás bien? yo por medio ni me meto muy seria muy seria así enojada ahora DJ música maestro dice arriba manos arriba manos arriba manos abajo arriba abajo arriba abajo y ahora sí vamos a ver esta seria amiga no ya sé ya sé nuestra amiga está bien seria porque ella cree que no va a ganar pero no de aquí le vamos a darte el premio amiga agarra tu premio ya llévate el premio amiga agarra ya le voy a dar premio a los tres agarra tu primer no quieres premio no quieres premio que seria no le sople tía no le sople espérate espérate jose por favor ya para de tomar hombre desde que vine está jala y jala que bárbaro desde que yo vine está chupa y chupa ahora sí vamos a ver este quieres el premio amiga no lo quiere ella que lo voy a dar a mi amiguita amiguita gana el premio música maestro música maestro eso vamos dice con ella con ella ni me meto mejor muy seria no me vaya a pegar usted ¿dónde está? ¿quién es la mamá de la niña? señora reina así es de seria la niña en la casa ¿sí? ah mire y es obediente la niña ¿sí? vale vamos a hacer algo mire vamos a hacer algo ok dígale usted el premio yo se lo voy a dar a la niña dígale que vaya para allá por favor llámela por favor no le va a hacer caso mire usted dijo que era obediente llámela dígale llámela cipota vení así dígale cipota vení no ¿de qué país es usted señora reina? ¿ah? ah el salvador ah pues sí sabe cipota dígale cipota vení para acá no me vayas a pegar hija ahora sí vamos a ver música maestro no me vayas a pegar no me vayas a pegar no me vayas a pegar tú me vayas a pegar amigo llévate el premio ya no lo quiero no me vayas a pegar no me vayas a pegar no me vayas a pegar el tubo tú no te preocupes amigo ¿quiere el premio? a ver a ver y busquen el otro dice ¡ay por Dios! Señora, ¿quiere ir al baño a la niña? Hija, ¿está bien, hija? ¿Sí? Sí. Oh, my God, ya quiere ir al baño a la niña. ¡Manos arriba! Don Mickey Mouse, manos arriba. Ahí está. ¡Música, maestro! ¡No, no, no, a la niña se la vamos a poner acá. Eso, vamos a hacer algo bien bonito, ¿ok? ¡Buen bonito! Oigan bien lo que vamos a hacer. Oigan bien lo que vamos a hacer. ¿Ok? Amiga, agarra por acá con la manita. Agarra. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. ¿En serio, no? En serio, agarra, agarra. Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿ok? Mira, este premio es tuyo. Ese premio es tuyo. Y este premio es de aquí de mi amigo, el emoji, el emoji. Ok, vamos a hacer algo. Si ustedes llegan a sentarse allí, así, antes de que la música pare, se llevan el premio. ¿Sí? El que se siente primero se lleva el premio. A la una, dos y... ¡Música, maestro! Ok, la música va a sonar cinco segundos. El que se siente primero se lleva el premio, ¿ok? ¡Música, maestro! ¡Eso va a ser cierto! ¡Es en serio! Amigo, ¿es en serio? ¡Ay, no, por Dios, niños, le va a doler la cabeza! Hijo, te tienes que ir a sentar a la cuenta de tres, ¿ok? A la cuenta de cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Música, maestro! Ok, nos movemos ahora, dice. ¡Música, maestro! ¡Ahora! ¡Vamos moviéndose! ¡Muviéndose! ¡Muviéndose! ¡La música está sonando! Cuando mi música está... ¡Nadie se mueve! ¡Vamos, dice! ¡One, two, three, two, three, four! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mira, voy a hacer congelar nuestros hipotes! ¡Ya no jugamos! ¡Vaya, aquí está el premio de las niñas! ¡Le vamos a dar un aplauso a los tres, porque los tres ganaron! ¡Venga, aplauso! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí, amiguita! ¡Gánalo! ¡Gánalo! ¡Ya se ve! ¡Ay, Dios! ¡Gánalo! 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 Y ahora, ¿quién quiere el premio? ¿Quién quiere el premio? vamos a hacer algo bien bonito ven por acá ven por acá tú también ven por acá aquí de este lado ven por acá 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 amigo DJ en la parte de abajo hay dos sacos ¿me los puede traer por favor? por favor ok véanse bien lo que vamos a hacer eso véanse bien lo que vamos a hacer por favor eso ok dos sacos nada más tenga uno dos ahora sí vamos a echar dinero aquí vamos a echar mucho dinero ¿oyes? ahora sí Pedro tú vas a trabajar con nuestra amiguita agarra por acá amiga ¿sí? y tú agarra por acá amiguita ¿sí? entonces somos un equipo eso 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 ok lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿ok? vamos a contar vamos a contar 30 segundos 30 segundos usted y William en 30 segundos tiene que colectar la mayoría de zapatos que pueda y usted también la mayoría de zapatos que pueda ¿ok? así que vamos a la cuenta de 3, 2, 1 tiempo dice música buena rápido 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 los zapatos los zapatos los zapatos los zapatos oms 2 2 3 4 5 zapatos 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 y ør 5 2 고 2 5 veinticuatro, veinticinco, veinticinco y medio eso, éxelos, hermanos, primos, así éxelos, sí, éxelos ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¡Vamos, vamos, 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 vamos eso, vamos a ver, vamos a ver aquí el equipo primero ¿con quién empezamos? ¿con aquí con William o con las niñas? ¡Con el cumpleañero! ¡Sí! ¿o con las niñas? ¡Con el cumpleañero! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Sí! Vaya, pues no me vayan a pegar eso, vamos a empezar a contar acá, ok, vamos a empezar a contar acá ok, dice, a ver cuántos zapatos metieron ellos, dice ¡Uno! ¡Puere! ¡Aquí hay dos! ¡Puere! ¡Tres! ¡Dose! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Lo vamos a sacar por pares! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Y! ¡Ay, no tiraba una chapa! ¡Y! ¡Medio! ¡Once y medio! ¡Once y medio! ¡Vamos a grabarlos acá rápido! ¡Once y medio! Ok, ahora sí ¡Vamos a ir por acá! ¡Dice! ¡Aquí tenemos! ¡Uno!